En el que, tú tuvieras un escándalo opuesto a ti, o un presidente opuesto a ti, que no va a pasar, pero no quiero usar la respuesta, a ver cómo piensas. Alberto, mira, eso que tú mencionas, eso es situaciones de confusión, pero la realidad es que la fuerza del pueblo está unificada, aquí no se trata, son alcaldes, Lionel Fernández presidente, Felipe Felipe Cucuqui será uno de los siete diputados, y yo tengo también un regidor que está apoyando, Marino de la Cruz, porque nosotros venimos de una línea de trabajo que es lo que se determinó, aquí dice, la mejor propuesta. Y estamos apoyando unánimemente, por orden de nuestro líder Francisco Luciano, de apoyar unánimemente, abiertamente, al próximo alcalde de Clínio Serratazón, que realmente tiene todas las condiciones, y que de hecho sea de paso, es el mejor candidato que tiene el municipio, y tiene una propuesta completa para tener un municipio nuevo. O sea que con Felipe Felipe Cucuqui, realmente gana el partido y gana la comunidad. Ya está compactado la Rescate RD en Santo Domingo, ya el PRD está metido, el PRD, el BID, está todo en un brazo a la calle. El PRD va directamente con el alcalde y cada partido lleva su boleta a diputados y a regidores. Nosotros conformamos parte de la boleta de nuestro partido, de la Fuerza del Pueblo. O sea que en esa parte, Alberto, ten por seguro que nosotros somos parte de la boleta, pero también seremos uno diputado, y que dicho sea de paso, uno de los más votados aquí en el municipio. ¡Ay, mi viejo! ¡Abole, poco! Bueno, cámara.